Gracias por ver el video 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 Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 de una canción propria del continente africano, Indorana. Después de la tarde, nos vamos a visitar a África para un momento de oración y meditación con Indorana. Finalmente, nos vamos a compartir la reunión de dos personas que nos gustan mucho y que deciden de compartir su vida. Y entonces, nos vamos a celebrar a un verdadero maravilloso con Nava Ysbahan. Y finalmente, para terminar la conferencia, nos vamos a ser los espectadores y los invitados a la bendición de dos personas que compartan su amor por los demás, se juntan en matrimonio y celebrar con Nava Ysbahan. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!